¿Qué es la participación ciudadana? ¿Qué es la participación ciudadana? Pero también migrantes y refugiados venezolanos, colombianos retornados, las comunidades que acogen a estas personas y también la ciudadanía en general que está en nuestra ciudad. Y pues bueno, qué mejor que utilizar el arte y las expresiones culturales para promover esos mensajes positivos. Y esta galería de arte es una galería de arte a nivel global que se llama Inside Out Project. Y lo que busca es que por medio de los retratos de personas y de comunidades promuevan mensajes. El de nosotros es promover los espacios de integración, de convivencia y empezar a hablar desde otras perspectivas y otras narrativas de lo que es valorar la diversidad, saber y reconocernos que somos ciudadanos locales, pero también pertenecemos a un mundo y somos ciudadanos globales. El día de mañana vamos a estar haciendo el lanzamiento de Inside Out Project aquí en la plazoleta Amelia. Pero ya desde el lunes que empezó la toma cultural hemos estado haciendo dos instalaciones previas, una en el puente Elías de Mesoto y otra en el puente de Carlos Ramírez París, en la Rodoma del San Mateo. Ahí tenemos otras instalaciones también. Todas estas personas son colombianas, son venezolanas, pero son ciudadanos, son seres humanos que nos están ayudando a promover esas narrativas positivas de cultura en nuestra ciudad. Y en esta plazoleta desde el día de mañana 20 de junio, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, vamos a tener distintas actividades culturales enmarcando este lanzamiento. E invitamos a toda la ciudadanía que participe activamente, cuide esta galería de arte, promueva los mensajes positivos de integración y convivencia. Y empecemos a valorarnos como seres humanos, pero también empecemos a generar espacios para convivir. El objetivo de este tipo de instalaciones e intervenciones artísticas son generar estos espacios de interacción, de comunicación, de reconocimiento de quienes somos como comunidad en Cúcuta. De donde venimos, cuáles son nuestras necesidades, nuestras intenciones. Reconocernos más que todo como seres humanos, que compartimos un mismo espacio y que todos buscamos salir adelante y vivir en armonía. Reconocernos más que todo como seres humanos, que compartimos un espacio y que trabajamos en el espacio de la gente. Gracias.